Nadie duerme más bonito que tú A la bella durmiente le dan vía Porque tú pareces un ángel Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que bonito duermes en el sofá Ay, que bonito duermes en el sofá A la bella durmiente se refleja en el mar Su mirada me hipnotiza una vez más Mientras tanto en mis brazos está, está Mientras tanto en mis brazos está, está A la bella durmiente le dan vía Porque tú pareces un ángel Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va Que viene y que va, que viene y que va No, no, no Ay, que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que va No, no, no A la bella durmiente le dan vía Porque tú pareces un ángel Porque tú pareces un ángel La bella durmiente se refleja en el mar Su mirada me hipnotiza una vez más La bella durmiente le dan vía Porque tú pareces un ángel Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que va La bella durmiente le dan vía Porque tú pareces un ángel Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va